Herramientas para poder acercarme a una lectura filosófica de forma crítica, de forma asertiva, de poder identificar las argumentaciones y las intenciones que tienen los autores. Yo aprendí a ser disciplinada, aprendí a tener hábitos, aprendí a leer filosofía, aprendí a escribir filosofía, ambos aspectos son muy importantes. Aprendí a hacer crítica, aprendí a hacer preguntas. En mi caso estoy un poco más en la parte académica de la filosofía. Llené de sentido la universidad y una planta docente muy buena. Los profesores que están acá todos son académicos bastante exitosos que además saben muy bien cómo es que funciona la academia y nos pueden transmitir su experiencia para que el camino se nos haga un poco más simple. La importancia de un filósofo en el siglo XXI sigue siendo la importancia que han tenido los filósofos en toda la historia, que es el cuestionar y analizar con base en todas esas preguntas que se hacen sobre la realidad. También construir, proponer, aportar. Los filósofos nos encargamos sobre todo de resolver problemas y gran parte de resolver problemas es esclarecerlos. Una frase muy común es que un problema claro ya está a la mitad de resuelto. Entonces el trabajo del filósofo justo es esclarecer problemas para en colaboración con otras disciplinas poder resolverlos y dar respuestas a muchas de las preguntas que hay en la sociedad. También se puede dedicar a realizar consultas filosóficas para orientar a las personas en su toma de decisiones, en la comprensión de su realidad. También pueden surgir algunas otras prácticas emergentes como lo son las caminatas filosóficas, los cafés filosóficos, talleres filosóficos. Bueno, yo defino a un filósofo como, primero como curioso, después tiene que ser crítico, tiene que ser rebelde en el sentido de que tiene que cuestionar todo lo que está a su alrededor, tiene que tener la habilidad de sorprenderse también, tiene que ser disciplinado y tiene que ser consciente de las problemáticas sociales, del lugar que ocupa en el mundo, tanto históricamente, socialmente, etc. Pues creo que es alguien crítico, ético, reflexivo, dispuesto y apasionado por la sabiduría. Lo definiría como una persona inquieta, que siempre tiene que estar buscando respuestas, una persona sedienta, que siempre quiere satisfacer su conocimiento, una persona ubicada, que sabe cuál es su realidad y cuáles son los problemas en ella, una persona proactiva, que atiende para resolver estos problemas, y una persona centrada y disciplinada. ¡Gracias!